Yo un buen día me lancé a buscar esa tumba porque quería saber quién era esa persona que se había despedido del mundo con esa expresión, que me parecía una expresión genial tanto para despedirte del mundo como para construir una película, como para construir una casa. Y ahí empezó el misterio, porque esa tumba no existía o parecía no existir. Había más misterio porque otros decían que era el nombre de una casa. Entonces, las búsquedas, si tienen misterio, yo creo que prometen mucho más que si no lo tienen. Yo creo que las búsquedas tienen que ser difíciles y hay una cosa que yo creo que la película demuestra. A mí me encanta buscar, lo que no me gusta es encontrar. Oscar, no te voy a hacer la pregunta esa típica de cómo surgió el proyecto, lo que acabamos de hablar, pero sí me gustaría saber cómo tus trabajos previos te han llevado a hacer esta película en cierto modo. Es decir que, por ejemplo, Oscar ha escrito mucho sobre viajes, por ejemplo, y a mí eso no me parece cuestión de azar tampoco. Es decir, el cine es en sí mismo una invitación al viaje también, y yo creo que tu película también. Hay otro proyecto, un proyecto que está bastante enterrado y últimamente lo estoy rescatando porque me parece que está injustamente olvidado por mí, el primero. Y es un proyecto de fotografía. Yo empecé, salí del periodismo, no he salido del todo, pero bueno, digamos que mi pan o mi gasolina la saco del periodismo. Pero un buen día me lancé a hacer fotos por ciudades, y es un proyecto que se llama Las ciudades visibles. Que es exactamente este, ¿no? Que es ese, que está en internet también. Y son retratos de seis o siete ciudades que hay por el mundo, ciudades visibles porque son ciudades que todos hemos visto de alguna manera, están Berlín, está Roma, está Londres, pero tocadas de una manera diferente, ¿no? Por primera vez, por ejemplo, el primer trabajo que hice ahí es el de Londres, que es un trabajo, es una visita a la ciudad sin salir de las cabinas de teléfonos rojas. Es estar siete días encerrado en la cabina de teléfonos rojas, ¿no? Que a mí ya como planteamiento me parecía un reto artístico, ¿no? ¿Se puede retratar la ciudad desde dentro de su tópico? ¿Sí o no? Entonces yo comencé también con Azar y con Misterio a hacer este trabajo. Y la primera vez que una persona me llamó a la cara artista, fue un Bobby, un policía británico, que detectó, según me dijo, que yo llevaba tres horas en una cámara de videovigilancia, había visto que yo llevaba tres horas encerrado en una cabina al lado de Westminster, que siempre que paso la recuerdo, ¿no? Digo, aquí fue mi bautismo de artista, ¿no? Y este policía, con toda la razón del mundo, entró y me dijo, ¿Quién es usted? ¿Lleva usted aquí tres horas metido haciendo fotos? ¿Qué son esas fotos, no? Y yo en mi mal inglés y en mi gran nerviosismo acerté a decirle que I am a visitor. Yo le decía, soy un visitante. ¿Y pero qué está usted haciendo usted? Pues yo estoy haciendo fotos, quiero ver la ciudad desde dentro de la cabina, ¿no? Me gustaba provocarle un poco. Y él me dijo, recuerdo, me dice, bueno, déjame verlas. Era un policía inteligente y sabía que las cámaras, eso es hace tiempo, se podían ver las fotos y estuvo viendo y me dijo, pero, but you are an artist, entonces usted es un artista. Y es la primera vez que a mí, imaginaos la situación en una cabina en Londres, ese espacio tan reducido, un policía y un chico nervioso, y el otro dice, pero tú eres un artista, ¿no? Y yo le digo, no, no, no soy ningún artista, soy un visitante, pero ¿qué vas a hacer con esto? ¿Vas a hacer una exposición? Pues no, no lo sé. Yo le decía, no lo sé, la verdad que no lo sé. Al salir de esa cabina yo me di cuenta de una cosa muy importante, ¿no? Le di reflexión y dije, qué bonita, ¿no? Por lo menos en español se entiende la definición que podemos hacer del arte, ¿no? Dije, el arte para mí es lo inexplicable ante el orden. Policía es una fuerza del orden, ¿no? De lo correcto. Y cuando alguien no se puede, lo que no se puede explicar delante del orden, para mí eso es el arte. ¿Qué te atrajo de Man Ray? Tú, yo recuerdo que cuando estabas haciendo la película me decías, estamos haciendo casi guerrilla, o casi guerrilla libertaria, ¿no? ¿Qué te atrajo de Man Ray? Entre otras cosas eso también. Sí, eso. Para empezar me atrajo que tuviera la decencia, ¿no? Y la dignidad de utilizar nuestra lengua, ¿no? Haciendo una visita, como hizo, ¿no? A nuestra costa, y viendo el idioma que se hablaba aquí, ¿no? Llevarse esas dos palabras en euskera a París, ¿no? Me parece que es un regalo a nuestra cultura, ¿no? Que un artista como él haya, de alguna manera, utilizado, o hecho ese guiño, ¿no? A la euskera. Y eso fue lo que me atrajo, de entrada. Yo lo primero que vi de Man Ray en el cine, yo, en esa estancia en Londres, precisamente, entré un día en una exposición que había en la Tate Gallery, de Man Ray, yo sabía que era fotógrafo, pero desconocía que había hecho cine. Y me llevé una sorpresa al ver un cuarto en oscuridad que ponían las películas de Man Ray, y justo al entrar vi que se formaba esa palabra que ponía en MacBachia. Y dije, ¿qué es esto? Dios mío, esto es una euskera, ¿no? ¿Y qué ha hecho Man Ray? Entonces me puse a ver la película con ojos detectivescos o topográficos, intentando ver a ver qué paisaje sale, a ver en qué parte de nuestro país ha estado, ¿no? Y efectivamente casi no se ve, ¿no? Y me gustó más, ahí había más misterio. Es decir, ¿cómo ha escondido? Imaginaos que Man Ray en su cortometraje enseña la casa, hace un plano general de la casa. Yo hubiera hecho un cortometraje, o sea, me la encuentras enseguida, ¿no? Pero parece que la esconde, y pues eso es un regalo para que llegue un chico nervioso al tiempo y se ponga a buscar, ¿no? Entonces me atrajo eso, pero también me atrajo esa manera, claro, él utiliza esta expresión, no solo hace el cortometraje llamado MacBachia, hace luego una serie de esculturas que son preciosas, que es el mástil de un violonchelo cortado por la mitad y le pone unas crines de caballo, como si fuera una melena. Y esa serie de esculturas se llaman también en MacBachia. Entonces digamos que MacBachia no fue solamente un título de una película para él. Es muy bonito en sus memorias, como cuenta Man Ray, cuando presenta su película, imaginaos, en 1926 en París, en el Dio Colombia, que presentaban Buñuel y esta gente que presentaban con piedras en las manos, por si acaso, siempre había pelea. Él presentó en MacBachia y efectivamente mucha gente le aplaudió, le felicitó, entre otros el mecenas, el que le había apagado la película, pero hubo gente que en aquel momento del cine le acusó de no haber contado ninguna historia, como crítica. Y él respondía, él lo cuenta, dice, yo a esa gente siempre les decía, en MacBachia, dejadme en paz. Podemos decir que Man Ray por lo menos hablaba algo de euskera, lo empleaba bien, de alguna manera. Me atrajo eso y me atrajo su manera de trabajar libertaria, porque MacBachia para él yo creo que le casa también, porque es un regalo del cielo, lo tiene todo. Tiene fonética, como explican en la película, los juegos de palabras que hacían, ese ak-ak que se repite. Tiene misterio, a llevarte una expresión tan extraña de una lengua hablada por ahí abajo, por el sur, a París, tiene también su valentía y su riesgo. Pero luego el significado, porque él se entera de lo que quiere decir, ese déjame en paz, ese grito de libertad. Yo creo que él lo emplea, su manera de hacer cine es que se llama así, se llama, no voy a contar una historia, voy a lanzar la cámara por el aire, que ruede, y la voy a recoger. Lo hemos dicho casi al principio, pero es verdad que cuando la vi por primera vez me sorprendió, ahora la he vuelto a ver y me ha parecido diferente, pero no sé si es porque ha habido versiones, Oscar, o es que cada vez que la vemos es una nueva versión. O ha habido versiones de ti, tú has cambiado. Claro, o yo he cambiado. Puede ser, puede ser. No sé, yo creo, no he visto gente, nadie me ha dicho que es la segunda vez que la haya visto, como, no sé, y es una película, claro, es raro, porque si tú la ves por segunda vez tú sabes que el tío encuentra la casa. Sí. O sea, digamos el final lo tienes chafado, pero yo muchas veces digo, no es el final, es la mitad. Hay periodistas que me preguntan, ¿pero al final has encontrado la casa? Ay, no me lo digas, que me la reviento. No, no te lo digo, porque no es el final, es la mitad. Pero de hecho vuelves a empezar la película. Lo que nunca te voy a contar es que a raíz de la casa parece una princesa, ¿no? Entonces, eso sí que son... No sé, yo creo que a mí me gustan mucho lo que me decían las búsquedas, ¿no? Y al final la casa no deja de ser quizás una excusa, ¿no? Hay que ponerse siempre una excusa que no es lo importante, ¿no? Lo importante son las sorpresas que aparecen por el camino, ¿no? Son las que no esperas. Dejas clarísimo, ¿no? Que el camino es más importante que la meta, ¿no? Eso está clarísimo. Y por eso vuelves a empezar la película, ¿no? Totalmente. Con título y autor incluso en pantalla. Eso a mitad, ¿no? En Argentina cuando presenté la película por primera vez recuerdo a un escritor que le conocí, por cierto, aquí en el Festival de Cine, Edgardo Kozarinski, que es cineasta también, y vino a ver la película y se sentó detrás de mí. Y recuerdo que durante toda la película él me iba hablando y me iba diciendo espero que no encuentres la casa. Espero que no encuentres la casa. Y yo decía, espérate, tranquilo. Pero toda la película estaba así, ¿no? Y cuando apareció en la casa me acuerdo que dijo mierda, mierda. Y digo, espérate, impaciente. Entonces vio que empezaba de nuevo la película y me dice, bravo. Bravo. Claro. Y es lo que dices, ¿no? Un poco el... Sí, el camino y la meta, ¿no? Hay una parte de la película que a mí me parece... No sé, yo le tengo mucho respeto. Que es un momento en el que yo encuentro una postal y la giro y hay una pregunta, ¿no? Misteriosa, ¿no? Te sigues portando bien, ¿no? Y yo decido hacer un viaje. El mismo viaje que hizo esa postal mandada desde Biarritz a Franconville en las afueras de París pero 100 años después, ¿no? Y me parece un desvío muy bonito. Yo estoy buscando una casa pero si encuentro un desvío que me... No sé, que me llame. De alguna manera yo sienta un timbre ahí, yo voy. Y una vez acabada la película se la enseñé a un amigo y le dije, bueno, hazme críticas. No me... Dime cosas que no te han parecido. Y me dice, vale, venga, empiezo. Pues ese momento en el que tú te vas siguiendo el camino de la postal llegas al lugar ese y al final no encuentras... No encuentras a la persona de la postal, ¿no? Y tal. Y yo, claro, digo, dime críticas pero yo voy a aprender a defenderme, ¿vale? Bueno, me defiendo. Entonces, vale, dices que no he encontrado a la persona. Pero he ido. ¿Cómo? Y digo, he ido. Lo importante es ir. No he encontrado. O sea, yo he hecho el camino. El camino que ha hecho la postal. Y digo, vale, sigo. Yo al final encuentro un timbre en blanco y una ventana en blanco. Pero para mí eso es encontrarlo... No es encontrar nada. Eso es encontrarlo todo. Ahí cabe todo lo que tú te puedas imaginar. No sé, me parece... Y a mí eso me demostró. En ese momento de la película yo dije, cuando yo detecte algo yo voy a ir. Aunque no encuentre nada, ¿no? Pero hay que ir. De alguna manera hay que ir. Y luego tu película parece también demostrar... Volvemos al tema del azar. Eso que decía el poeta y que a mí me gusta citar de... No existen las casualidades. Son excesos de significado. Sí, me acuerdo. Eso me lo dijiste la primera vez que la he visto. Sí, 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 sí. Sí, casualidad o causalidad, ¿no? La verdad. Hombre, hay más. Yo creo que hay un primo hermano del azar que es la magia también, ¿no? No sé. Si haces un proyecto en el que tienes la suerte de que te acompañe cierta magia, la convocas de alguna manera, ¿no? Yo creo que... No sé, me ha pasado. Yo me he llevado muy buenas... Quizás porque sea un cine también, como hablábamos de ese espíritu de Man Ray, que es un cine un poco libertario. Este no es una película que sea una gran producción. No es una película que tenga ningún espíritu comercial ni lucrativo. O sea, no va por ahí los tiros. Que es por lo que precisamente Man Ray dejó de hacer cine. Cuando le encargaron de hacer una película con un gran equipo, una gran producción, él realmente dijo, Mark Bacchia, yo aquí paro, para mí esto no es cine, ¿no? Entonces, yo creo que si detectan, no sé, cuando tú pides una colaboración y pides una entrevista o le dices a una princesa que... Yo creo que esa gente detecta que tú lo estás haciendo a pulmón, ¿no? Como, no sé, ¿por qué hace este chico esta película? Y la gente se te suma, ¿no? Se te suma de una manera... Hay un caso, por ejemplo, a mí me lo demostró el músico americano del que yo encuentro un CD en la tumba de Man Ray, ¿no? Yo a este hombre no le conocía de nada. Pero yo le hice una petición, digamos, le mandé un mail, que podría ser una petición profesional. Es decir, yo quiero utilizar una de tus músicas en mi película. Y él con todo el derecho del mundo me podría haber plantado una tarifa. No, claro. No lo hizo. ¿Por qué? Y luego me lo confesó cuando nos hemos conocido, porque nos hemos apuntado en Estados Unidos por primera vez en una proyección muy bonita. Y él me dijo, hombre, no sé, a mí me mandaste un mail que empezaba con una frase, llevo cinco días esperando a que llueve la tumba de Man Ray. Digo, ¿cómo voy a decir que no? Claro. ¿No? No, no, no. Este chico se está mojando ahí, ¿no? Claro. Es más, me hizo dos canciones más luego. Él me dijo, mándame más secuencias que yo quiero seguir musicándote. Entonces yo le mandaba secuencias y él me mandaba las músicas. Y recuerdo que en una, cuando ya estaba en los créditos, le mandé un mail y le dije, Richard, me falta el título de esta última música que me has mandado. Y me dice, hombre, Oscar, the gift, el regalo. Bueno, hemos hablado del azar y del misterio. Buñuel, por cierto, veraneante, burgués veraneante en Donosti, ¿verdad? Man Ray veraneante en Biarritz, ¿no? Hay otros puntos, ¿no? Hablaban mucho del deseo, ¿no? Algo hay también de deseo en la película, sensualidad, ¿no? Sí. Ese oscuro objeto del deseo. Sí. Sí. Algunos lo llaman o lo llamamos a veces obsesión. Pero yo creo que la obsesión es una palabra que tiene su mala etiqueta, ¿no? Yo hablo muchas veces de la colección, ¿no? Colección de cosas, ¿no? Pues a mí me gusta eso. Si veo que una casa tiene unas columnas particulares, deseo, de una manera obsesiva, encontrarlas. Entonces me voy fijando en todo lo que haya de columnas. Y voy coleccionando columnas. Es como si ibas a cazar codornices, pues ese mes estás a codornices, ¿no? Ta, 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 ta. Pero es que es la única manera de descubrir accidentalmente luego algo. Es decir, cuántas cosas, cuántos grandes inventos de la humanidad son puros accidentes, ¿no? La penicilina, el champán, el LSD, el queso idiazábaro, que son cosas que un pastor tiene una borda pequeña y el humo le entra al queso. Pero en su origen es una putada. Pero ahora se convierte en una virtud, hasta el punto que lo tienes que provocar, ¿no? Con estas cosas pasa igual. O sea, hay un investigador que está obsesionado por descubrir algo en una probeta y no lo descubre. Pero cuando alguien le llama, gira, tira la probeta al suelo y en ese momento se produce una eureka, ¿no? Entonces yo creo que un deseo obsesivo te lleva a ese eureka. Estás mirando columnas, mirando columnas y hay un momento que descubres una aldaba. Haces un casting de párpados, de chicas, y una mano de plástico trata de cortejar una servilleta. Pero también hay deseo ahí, claro que sí. Hombre, que sí. Eso es para hablarlo en un diván, ¿no? Una psicoanálisis ese. Pero sí, sí puede haber un deseo ahí, ¿no? Fíjate que de las frases que yo utilizo de las películas de Man Ray, porque todas esas frases que aparecen en francés, Man Ray hizo cuatro películas. Las cuatro eran de la época muda, entonces él siempre utilizaba estos textos, ¿no? Y yo obsesivamente también las coleccioné. Pero los llevaba como de compañeros de viaje. Y es un ejercicio de cine que me parece muy interesante, ¿no? Imaginaros que lo podríamos plantear. Yo tengo 52 textos, te los doy. Con esto tú tienes que armar una película, pero que tengan su lógica, ¿no? Man Ray los desordenaba de una manera onírica, pero... Yo te voy a pedir que pone, por ejemplo, aparece un castillo. Pues en tu película tiene que salir un castillo. Luego pone la estrella de mar. Pues tienes que hacer como un ejercicio fílmico. Y en una de esas frases, una de las que más me gusta a mí, yo iba acompañando de las frases, haciendo mi viaje, y veía cómo iban casando en el viaje, ¿no? Que me parece otra vez el azar y la magia, ¿no? Y hay un momento cuando yo estoy haciendo la persecución del guante de plástico, que grabo también en la sombra, y Man Ray tiene un texto que me parece muy bonito que dice, continúa, es preciso que persigas esa sombra que tanto anhelas. Entonces, como que hay un momento que te asusta, ¿no? Porque parece que las llego a escribir para tu película, ¿no? Pero algunas son fáciles de conseguir. Hay dos anocheceres, un amanecer. Hay más anocheceres que amaneceres. Eso también es bonito, yo creo. Mi película yo creo que trabaja también más con los ocasos, las cosas que mueren, que pueden ser una casa que desaparece, una cultura que desaparece, ¿no? La mayoría de los personajes al final de la película rozan los 90 años. O sea, yo creo que es una película que acaba con el sol que cae, ¿no? De alguna manera. Man Ray en sus títulos solo escribe una palabra en mayúsculas, solo una, que es la palabra azar. Esa manera obsesiva de coleccionar las cosas te lleva un poco a estas conclusiones que a mí me parecen importantes. Bueno, hay mucha gente que sale en tu película, ¿no? Tienes algunos invitados que no son muy... que es testar casi, ¿no? Que no son muy queridos, ¿no? Achaga o Rupert Ordolica, etc. ¿Cómo contactaste con ellos? ¿Cómo les propusiste esa visita con Linterna de Achaga? Eso es muy bonito también. Para mí son momentos parecidos a encerrarte con un policía. En Londres, ¿no? Lo digo con todo el cariño. Sí, yo no sé, me puse un poco valiente, digamos, en el sentido de que un día quedé, me acuerdo, además, en Donosti con Bernardo Achaga. Yo le conocía muy poquito de alguna vez que habíamos coincidido por la cuestión del periodismo. Y recuerdo en esa cafetería plantearle un poco el tema y le dije, fíjate qué suerte tenemos, Bernardo, que ahora mismo hay una exposición de Man Ray en Vitoria, hoy vivo en Vitoria, ¿no? Entonces, estaría bien hacer un poco una escena mismamente en la exposición. Pero yo iba a Lórdago, ¿no? Yo le dije, yo quiero grabar esto como hacía Man Ray con sus exposiciones, a oscuras y tal. Y es cierto que a mí me daba cierto reparo pedírselo, ¿no? Y de saber cómo le digo esto, ¿no? Yo para eso soy un poco mal, ¿no? Le empiezo a marear la perdiz, le enseño esto, tal. Y hay un momento que le digo, con voz un poco baja, pues es que a mí me gustaría hacerlo a oscuras y tal. Pero bueno, ¿por qué? ¿No a oscuras? Le di la explicación y recuerdo, lo recordaré siempre, porque luego presentando la película aquí en Donosti lo recordamos, ¿no? Él me dijo, se quedó así callado y me dijo, estás locatis, amor. No dijo loco. Eso es importante. Porque luego cogí mi coche y me fui hacia Pamplona y ahí a la altura de Pagocela y dije, ha dicho locatis. Pero es muy diferente. Si te llaman loco, es muy diferente. Locatis es otra cosa. Pero a continuación me dijo, pero lo voy a hacer. Me recuerdas mucho a mi juventud. Y eso también se me quedó marcado. Bueno. Dije, lo voy a hacer. Y luego hicimos una presentación aquí en Donosti que justo cuando presentamos la película en el cine de Maldía había otra exposición de Man Ray aquí. O sea, era una cosa de lujo, ¿no? Y le dije otra vez, Bernardo, ¿por qué no te vienes y hacemos nada? Me dice, vale, Oscar, no te preocupes, voy. Y lo mismo le dije, a mí me gustaría volver a hacer lo de la literatura y me dijo, cuanto más oscuridad, mejor. Está bien. Bueno, vas a decir que estoy obsesionado con Buñuel, pero el primer plano de su filmografía es, o prácticamente el primer plano, es ese ojo rasgado, ¿no? Que es una especie, bueno, de advertencia de yo voy a hacer algo para cambiar aquí la mirada del espectador o para mirar diferente, ¿no? Tú empiezas con un horizonte invertido también, ¿no? Bueno, ya desde el principio creo que sentimos que la propuesta no va a ser convencional, ¿no? Bueno, yo se lo copio a Manra, ¿eh? Manra es... Sí, Manra lo hace también en el barco aquí. Sí, pero yo decido también hacer lo mismo, ¿cierto? Sí, si es una manera... Porque hay mucho diálogo entre las dos películas, ¿no? Sí. Eso supongo que sí que fue uno de los ejes de la peli también, ¿no? Sí, sí, hay un baile. Eso es. Yo creo que entre las dos películas, a veces baila, manda uno en el baile, como pasa, otras veces uno te pisa, el otro... A veces las dos películas se posen en paralelo, pero hay otras veces que una se pone encima de la otra. Hay un momento... A mí eso me gusta mucho, cuando salen los peces al principio, están los peces en blanco y negro, pero yo he grabado en el mismo lugar de Madre en Villar y he hecho unos peces en color que parece que entre ellos se van haciendo un diálogo en el tiempo, ¿no? Hay un oleaje, el oleaje en la playa de Vidar, en la playa de Uabia, que Manra graba en el 26. Yo intenté, memoricé además, la cadencia de las olas por donde entraran, es imposible repetirlas. Pero bueno, son las olas que van dialogando, ¿no? Y ese mar que dices invertido me parece una... No sé si una declaración de intenciones, ¿no? Y de entrada además, de entrada me gusta mucho. Ha pasado una vez en una exhibición en Toulouse que pararon la proyección, entró, yo recuerdo al proyeccionista, entró en el menú, intentaba girar el plano y fue muy bonito porque en medio de la sala una persona se levantó, que parece que conocía algo de la peli, y le gritó, ¡Sé un film avant-garde! ¡Sé un film avant-garde! Y el proyeccionista como, bueno, avisarme, ¿no? Claro. Avisarme que esto va a ser raro. Bueno, una cosa que... Bueno, esta es una apreciación personal mía, ¿no? Pero es que me parece que el título de tu película, el título de la película de Man Ray, por supuesto, es... Tú ya lo has dicho, ¿no? Pero casi me parece una especie de grito de guerra muy actual, ¿no? Con lo que estamos viviendo, con la crisis, etcétera, ¿no? Tenemos ganas casi de decirnos, oye, en MacBakia, ¿no? O sea, que nos dejen en paz, ¿no? Sí, yo creo... Es como muy actual, ¿no? Dan ganas de hacerse camisetas. Eso es. Todo el mundo deberíamos hacer algo llamado en MacBakia. ¿Verdad? Todos, yo creo. O sea, puede ser construir una casa, hacer una película, que me parecen dos cosas muy paralelas, además, a veces, ¿no? Esa es la arquitectura y... cómo estructurar, cómo proyectar una película, ¿no? Cómo proyectar zonas de luz, zonas de la entrada de una película, la salida, las ventanas, ¿no? Que salga, dónde hay zonas de sombra, dónde hay zonas de luz, cómo hacer un pasillo dentro de la película para que, de alguna manera, se avance. Pues construir una casa que se llame MacBakia, hacer una película que se llame MacBakia, me parece, no sé, sí, me parece una cosa muy necesaria, pero podríamos continuar, ¿no? Hacer... Loreac Mendía, han hecho una colección de collares que se llama MacBakia, por ejemplo. En México, un chico me contó una historia muy curiosa también, un chico con el que yo trabajé en Madrid, que tiene una novia mexicana y fue a comprarse una casa con ella y una urbanización en el DF, y visitando la urbanización, el hombre de la inmobiliaria les dijo, bueno, pues está la casa, las condiciones, pues nada, que sepáis que en esta urbanización la gente pone nombres a las casas. Y mi amigo le preguntó, ¿y qué nombres son? ¿Nombres de flores? No, bueno, por ejemplo, mira, ese se llama como un volcán de aquí, Popotatepel, no sé qué, ese tal, y aquella se llama MacBakia. ¿Cómo? ¿MacBakia? Sí, alguien que vio una película, un documental, más de tu país, por ahí, tal, no sé. Entonces, eso que se vayan sembrando cosas, me parece, en Colombia, recuerdo una de las preguntas más surrealistas que me hizo una persona en el público, me dijo, ¿me podrías decir una palabra en vasco para hacerme un tatuaje? No nos dices que le dijiste, ¿no? Sí, sí, no le dije MacBakia, le dije a la bearra, porque me parece una expresión muy, una manera también de llamar al azar, ¿no? Que es muy, y hablando un poco también de eso que hablábamos de la derrota, el control, porque a la bearres, ¿no? Las cosas parece que pasan como deben pasar, ¿no? Me parece una manera bonita y muy propia de nuestra lengua, Que en otras no hay, es difícil traducir azar. Muy difícil, ¿no? Porque a veces, Zoría, como pone aquí, en la versión vasca, Chance, como pone en la inglesa, tiene más que ver también con la suerte, ¿no? Comparten suerte y azar. En castellano no pasa eso y en francés tampoco. Bueno, yo he dicho que no quiero monopolizar la palabra, así que, seguro que tienen cuestiones, preguntas, y si no, yo sigo, pero paso ya a la palabra, porque supongo que... ¿Hay un micrófono ahí? Hay un micro por allí, eso es. ¿Puedo, puedo, yo puedo seguir, ¿eh? Mientras alguien sigue rumiando algún comentario. Por ejemplo, Óscar, ya hablando del recorrido de la película, creo que casi evito, te evito trabajos y te digo en qué festivales no has estado. Ah, pero ya hay. Que si te pregunto en los que has estado, porque es una película que creo que para lo que suele ser habitual en el cine vasco ha hecho un recorrido realmente espectacular. Sí. No cabe otro calificativo, ¿no? Sorprendente, ¿no? Por lo menos yo pensaba que quizás la admitíais aquí o en mi ciudad en el punto de vista y ahí paraba, ¿no? Ni siquiera aquí. en mi pequeña ambición local, yo decía como mucho en el festival de mi pueblo, en el punto de vista si la ponen ya para mí era la bomba, ¿no? Pero la cosa creció, creció y es como, no sé, por su cuenta, ¿no? Y la verdad que ha sido sorprendente, ¿no? Ha sido sorprendente las... Sí, porque no sé, igual piensas que puede llegar... Es sorprendente por los dos lugares también, yo creo, porque por ejemplo yo empecé intentando también meter la película por Francia y no resultó, ¿eh? Yo veía que esta película en París, ¿no? Tiene una dirección francesa, ¿no? En Pidou, que son unos enamorados de Manre y tienen un festival, ¿no? Y no, ahí no la admitieron. En Marsella que hay otro festival así de documentales un poco que te permiten girar el mar y estas cosas, tampoco. Entonces ahí, uff, me mosqueé un poco también y empecé a decir, ¿qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa en Francia? Pero, no sé, igual es lo mejor de todo. Cuando tú piensas que vas a conseguir algo, como decíamos, alrededor, empieza a pasar el accidente, lo que no esperabas y te llaman de un festival en Las Rocosas, te llaman de Shanghái y vas y pones la película en Shanghái, ¿no? Y te quedas en la sala para ver dónde se ríen los chinos de tu película y es, o sea, se reían en sitios donde yo no veía. Claro, bueno. Pero en Polonia se ríen en los mismos sitios donde se ríe la gente aquí, ¿no? Entonces, pero en China era como decir, y luego, el debate en Shanghái fue una maravilla, una maravilla de, no sé, de recha cultural, ¿no? En el buen sentido lo digo, ¿no? No podían concebir por qué la casa era tan importante y por qué se llamaban a las casas con un nombre, ¿de qué más da, no? O sea, cualquier cosa de trazo histórico, ¿por qué las casas tienen nombres ahí, no? Una chica que me preguntó, una estudiante de castellano, me preguntó en español, hablaba muy bien además, me dice, soy una estudiante de castellano y yo he venido a esta película pensando que iba a hablar en español, pero ahí hay un idioma muy raro que no sé cuál es, ¿no? Pues le conté un poco lo que era la euskera y tal, y dónde se hablaba, y pues ¿cuánta gente lo habla? Pues tanta, tal. Y me decía, pero eso no es un idioma, si lo habla tan poca gente, ¿no? Pero claro, decía, para los chinos que es una minoría, ¿no? Lo nuestro era una cosa como así, ¿no? Pero sí, sí, ha habido festivales muy sorpresivos y la verdad que ha sido una maravilla. De Donosti salió bien la peli, has estado también en Bafizi, por ejemplo. Bafizi fue antes, que es el de las rocosas, festivales importantes, ¿no? Sí, Teyuray te estuvo muy bien, es un festival que se celebra como a dos mil metros de altura, es un sitio maravilloso en medio de las rocosas, muy salvaje, o sea, te notas la falta de oxígeno durante las proyecciones, como aquí un poco también, algo parecido. Pero mira, me acuerdo ahí vi por primera vez a Mur de Janeque, una proyección maravillosa, porque es un cine improvisado en una cabaña y había una mariposa que estaba todo el rato volando por la pantalla buscando ahí como una salida y había momentos que el personaje, si recordáis la película, está así como, entonces se le ponía aquí la mariposa y era una cosa como mágica, ¿no? Y en mi proyección hubo una persona que se acercó luego, André Lacutug, luego me dio su tarjeta, que estaba, me hablaba como en la porteras, ¿no? Así yo no lo entendía bien, me dijo, es de su sinistudad, es de su sinistudad. Y yo, pero ¿qué pasa ahí? Y esa casa que salía ahí en la película, yo he jugado ahí de pequeño y tal, pues me empezó a contar. Y efectivamente había nacido en Don Iván, en Luis Chune, había ido con los Estados Unidos y la casa de su madre me dice, ¿a que no sabes cómo se llama la casa? Y mi madre me dio la tarjeta y en el mail lo ponía, era vaquía, arroba, en la casa de su madre se llama vaquía. Y su madre me dice, mi madre me solía decir cuando jugábamos en esa casa de pequeños, no vayáis a esa casa, que ahí estuvieron los nazis, no vayáis a esa casa. Entonces para él que entró a ver una película, porque alguien le había dicho, creo que hay una película que habla de Biarré. Entonces él entró y se encontró con, no sé, lo que debió sentir ese hombre dentro, en tanta distancia, decir, de repente la casa donde yo he jugado, ese momento en el que sale la tormenta cuando los nazis, vaya usted a saber lo que le pasó por dentro al señor Lakutu. No sé si alguien ha rumiado ya alguna pregunta. Yo puedo seguir, pero me da apuro. ¿Alguien quiere una palabra para tatuarse? Pues yo sigo, Oscar, mira, hemos estado hablando antes y no quiero hablar de cosas que no proceden, pero bueno, Filmoteca Vásca va a organizar un congreso sobre cine vasco donde vamos a hablar de tres generaciones de cineastas vascos, y el 2, 3 y 4 de julio y yo creo que tú formarías parte de esa tercera generación, de si tenemos en la primera Erize, Uribe, Armendariz, Olea, Nadiez, etcétera, en la segunda pues a Mede, Malex de la Iglesia, Enrique Urbizu, etcétera. En la tercera hay muchos de jóvenes cineastas que han empezado desde Quimuac. Tú no has estado en Quimuac, ¿verdad? Pero sí formas parte por edad de esa generación, ¿no? Y sin embargo yo creo que tu película es bastante original, ¿no? Y tu vía es bastante original, ¿no? Todos en esa generación son muy plurales, por supuesto, y muy diferentes, ¿no? Pero yo creo que Mac Bakía tal vez abra un camino yo diría que por cineastas vascos jóvenes poco transitado, ¿no? No sé si estás de acuerdo, ¿eh? Sí. Cuando la vi tuve esa sensación, ¿no? Y igual en Cataluña, por ejemplo, sí que se ha hecho más. Ya, ya te entiendo lo que dices. ¿Entiendes lo que quieres decir? En Cataluña ha girado más el mar. Eso es. Sí, exacto. Pero bueno, hay cosas como, no sé, lo que ha hecho Orbe con Aitá, ¿no? Sí. Lo que ha hecho... Pero desde Cataluña. Ya, pero te diría incluso Vianay. Vianay es otra vía, efectivamente, de Imán del Rayo. Yo creo que sí que hay, igual en el cine no ha habido tanto, Pero sí que ha habido, no sé, en las otras artes vascas sí que ha habido, ha habido muchos giros de mares, Mucho mar invertido. O sea, Sarriona Indía tiene precisamente un poema, ¿no? Que habla de que el mar parece un cielo en sucio, ¿no? En sus poemas gira el mar, ¿no? Aguilla Nichasso es da cerua siquilla, me parece que es Martín Larrande que luego lo canta Rupert Rodríguez y es un giro de mar también, de alguna manera. Entonces, yo creo que en otras artes igual se ha girado más el mar, pero aquí yo creo que somos buenos giradores de mares y ojalá en el cine, pues, no sé, a partir de ahora haya más, ¿no? De todas formas, con una película no sé yo si estoy en esa tercera generación, a mí me faltaría mucho más, ¿no? Bueno, para ser cineasta yo le preguntaría al policía británico este, Con una película ya la es cineasta. Es que a mí cuando dicen cineasta me viene un poco grande, lo digo sinceramente, es decir, yo he hecho una película de momento, no sé si voy a hacer más tampoco, Entonces, no sé. Yo estoy seguro de que sí, tiempo al tiempo. No nos has contado precisamente nada respecto a Rupert, hemos hablado de Achaga, ¿verdad? Pero Rupert incluso interpreta una canción, ¿no? Y la adapta una frase por lo menos, ¿no? Eso es. Es otro poema de Sarri, Isenza Arraxia, y él hace un listado de toponimias, nombres de Iparralde, él dice un poco eso, ¿no? Que están en rique, lo que hablábamos de los ocasos, riesgos de desaparecer, ¿no? Nombres que se van a quedar. A mí me parece muy bonito también cómo eso está metido en ese momento de la película. Yo luego me di cuenta después, parece que al final de la película cuando salen los tres habitantes ancianos de la colina donde está la casa de Magbaquia que recuerdan nombres antiguos, son un caso real de esa canción. Pero yo no lo hice en expreso, sino que te los encuentras y luego cuando caen dices, ahí va, la canción está casi hablando un poco de ellos, Porque es gente, los tres hasta los 14, 15 años hablaban euskera y solo euskera. Hoy difícilmente lo pueden hablar, lo medio chapurrean. Es extraño, ¿no? Como la vuelta hacia atrás que han tenido. Y... Por eso también esa manera de filmarlos que yo tampoco lo hice, es un poco un accidente también, un accidente bienvenido para que por ejemplo Maggi Bastres recordara los nombres de la casa de la colina y yo grabándolo igual ella tardaba como cuatro minutos en decirlos, Porque iba poco a poco entonces era como muy largo, no dudaba, yo le iba ayudando, etcétera, ¿no? Entonces preferió optar porque ella saliera sin hablar y su voz se oyera citando los nombres más rápidos, o sea, ahí hay cortes en el audio. Pero como digo, me parece un accidente bonito porque son como tres personas que en el fondo no hablan con su boca ya, hablan con su memoria. O sea, ese idioma que están cantándonos ya no lo tienen. Y de alguna manera Isen Zaharra, la canción de Rupert, dice un poco eso, ¿no? Dice, la gente pronunciará con un aire extraño los viejos nombres, ¿no? Y es, bueno, parece que está ahí, ¿no? La otra persona que es Michelle Echeberry que sale ahí es un hombre que ha investigado todo el puerto de Vidar y conoce, tiene un mapa que a mí me parece precioso porque tiene los nombres que daban los antiguos pescadores de Vidar, que Vidar tenía un puerto, uno de los principales puertos balleneros que había en la zona. Luego todo se cubrió de arena y desapareció. Pero era un puerto más importante que los de los alrededores. Y los pescadores, por supuesto, hacían su cartografía de mar, su mapa de mar para salir con los barcos, ¿no? Y él tiene apuntados los nombres que los pescadores daban a las rocas, ¿no? Que me parece también un objeto de una poesía tremenda, ¿no? Son nombres que están sumergidos, están en un naufragio, ¿no? Y quizás lo que nos queda a nosotros como posibilidad simplemente es rescatarlas, ¿no? Sacarlas a la superficie, ¿no? Y a mí, sinceramente, el momento de la película que más me gusta es ese hombre, ese listado de las rocas, de los nombres de las rocas que están perdidas, ¿no? Cuando he viajado, por ejemplo, a festivales, no sé, a veces pienso, estoy en el avión y digo, abajo en la bodega vas con tu película, ¿no? Y piensas, dices, aquí vienen los nombres de las rocas, conmigo, hasta las rocosas, Y las pocas veces que me quedo viendo la película y es un momento que siento algo, siento algo, decir, no sé, es importante que esos nombres estén ahí, esos nombres que nos pronuncian de esa manera que casi, algunos los entiendes, y Larguita, supones que es una roca que tiene forma de luna, son nombres muy bonitos, algunos hacen referencia también a lo difícil que era, a Rigaistor, con la cual era difícil pasar por ahí, ¿no? Pero hay otros que no sabes de dónde vienen, ¿no? Entonces, a Rupert Ordórica, yo me voy un poco como la liebre. Sí, es que es una, yo creo que hay muchas canciones de Rupert que nos hablan de esto, ¿no? La humilla, la humilla saspire un cultura desverdín desagertudira historial, ¿no? El incontude. Eso es, el incontude. Sí, tiene también ese canto de cisne un poco, ¿no? De esos ocasos, ¿no? Y, pero Rupert fue, no sé, no fue tan difícil de dar con él o de convencer como, bueno, Bernardo tampoco lo fue, ¿no? Bueno, Rupert no me llamó Locatis, ¿no? Simplemente me dijo, bien, vale, sí, aceptado. 21 Día Oñate y lo vemos, ¿vale? Y fui un día oñate y le propuse de esos listados de nombres que tiene que son Altsuruk, Ursuya, no me acuerdo ahora bien cómo son, hay uno que dice que es Chocomaitía, Entonces le dije, ¿puedes en vez de decir Chocomaitía decir Macbacchia? Bueno, me dices la misma métrica. Entonces, me gustó también que la canción tenga esa pequeña aportación, ¿no? Que el nombre de Macbacchia, que él, con Bernardo Achaga, fueron miembros, ¿no? Fundadores y partidores de esa editorial que había, un movimiento artístico que se llamaba Macbacchia Baita, que eran unos grandes especialistas en girar mares. En girar mares, sí. Yo sigo mirando, pero podemos ir concluyendo, Iñaki, tú, sucesan cuidadoso, ¿eh? Va, hay una cosa que me ha llamado mucho, que me ha gustado mucho volver a ver, repasando la peli, es cuando nos habla de los cerdos, ¿no? Patrick Salverde. Es un gran momento, ¿no? Me parece, Yo desconocía esa identidad comunitaria que tenía, ¿no? Y que tú filmas, además, directamente, ¿no? Es un momento punset, ¿no? A punset le gustaría decir, que dirían, no, no puede ser, ¿no? Los cerdos hacen esto, tú. Y no, a mí me ha sorprendido también, porque, claro, Patrick Salverde es una persona que ha visto eso mil veces, ¿no? Y ese fue otro momento de esos importantes, un poco de cerrarte en ti mismo, de decir, ¿qué estás haciendo? ¿Qué película es esta? ¿No? Pero también un momento mágico, ¿no? Y el momento que menciona esa pocilga de la Baja Navarra a las cinco de la mañana, él me había preparado una, tenía una, porque él me decía, es imposible grabar eso. Yo le enseñaba las imágenes, digo, mira, Manra ya ha grabado un cerdo despertando, y me dice, ¿tan de cerca? Le digo, sí, porque esas cámaras en aquella época no tiene al lado. Me dice, no, te va a oler el cerdo y se va a despertar enseguida. Entonces, él me hizo un mapa. Él tiene, mi chartea, su caserío está aquí y la borda de los cerdos está arriba. Y me dice, yo no puedo ir contigo porque yo salgo de mi borda y ya me huelen, ya están despiertos. Entonces, yo te voy a hacer un mapa, te voy a preparar un escondite, tú te puedes poner a grabar ahí y a ver qué pasa. Y un buen día, entonces yo vivía en Pamplona, me fui allá, que es una tirada de viaje, llegué a las cinco de la mañana y estaba Patrick Salabri con un cabreo tremendo. ¿Qué ha pasado? Que había ido a otro caserío más arriba a un camión a recoger no sé qué y los cerdos se habían despertado. Dice, va a venir este chico desde Iruña y me dice, bueno, ya que estoy aquí, yo subo, no voy a grabar. Fui allí y efectivamente los cerdos estaban desperdiados por ahí, despiertos. Y vi la puerta que él había dejado, tenía una puerta que tenía un agujero y dije, pues bueno, aquí nos quedamos. Una cabina de Londres, una pocil que la bajan a la barra. Y ahí empiezas a pensar y dices, ¿qué haces? Pero a mí son momentos realmente que me encantan y el tiempo pasa, pasa. iba grabando y efectivamente los cerdos estaban por fuera pero alguno ya empezaba como a cabecear. Y es cierto lo que él me dijo, me dice, otro de los avisos que me dio es de no vengas muy perfumado. Me dijo que en el fondo si cantas mucho extrañamente entonces yo ese día pues fui muy dejado. Pero es una conclusión también que me parece bonita, es decir, para conseguir filmar cerdos tienes que ser uno de ellos. tienes que ser uno de ellos si no, no lo consigues. Y desde aquel agujero yo vi como también de esos cartelitos que yo tenía los textos de Man Ray en la cabeza y veía uno muy difícil de encajar, no entraba por ningún lado que era el intruso. Y dije, aquí, el intruso. Ya va bien esto, ¿no? Y el cerdo seguía cabeceando. Y hubo un momento que efectivamente se agruparon, claro, Patrick había hecho muy bien el escondite porque él sabía dónde tienen la cama y vinieron a mis pies e hicieron la pelota esta que hacen y empezaron a roncar de una manera hiperhumana que yo salí de mi escondite y fui a placer. Es decir, porque yo estaba con un teleobjetivo grabando medio mal, Pero hay un momento que yo les veo que están todos dormidos y cambié el objetivo por un objetivo más cercano, digamos, y salí del escondite y los estuve grabando cerca, cerca, ¿no? Y ya, era muy tarde, recuerdo que eran las 11, o sea, me pegué mi tiempo ahí. Recuerdo que bajé a ver a Patrick luego y él me dijo, ¿qué? Nada, ¿no? Y le dije, mira, entonces le enseñé y no se lo podía creer, ¿no? Y dice, ¿cómo has conseguido esto? Pues, mira, me había preparado un amaiquetaco de estos de pastor, de los buenos, ¿no? Y ahí lo celebramos. Pero lo que cuenta me parece muy interesante porque es cierto, ¿no? Que parece ser que los cerdos tienen unos espasmos tremendos al dormir, es cierto, o sea, si te quedas un tiempo mirándolos, duermen como si tuvieran pesadillas, ¿no? Tanto el día como en espasmos. Pero lo que viene él a decir, yo creo que comparándolo con otros animales, ¿no? Porque habla de otros rebaños que sí que duermen separados, las ovejas o las vacas, ¿no? Pero el cerdo sí que hace esa pelota, se necesita también para darse calor, ¿no? Sobre todo en el invierno hacen una masa, hacen un uno, ¿no? Entonces, eso es una de las necesidades. Pero de los tembleques, yo le pongo mi teoría punsetiana y creo que es que, claro, también en el miedo que tienen al dormir se pasan una alarma. Entonces, si uno de los cerdos detecta un peligro, intenta que el respeta a él. Por eso se despiertan todos a la vez. No se despierta solo un cerdo y los otros. Si se despierta uno, se despiertan todos. Tal vez no de manera comunitaria, pero igual aquí enlaza con lo humano, ¿no? Sobre la película han escrito críticas, bueno, escritores, gente muy importante, entre ellos Enrique Vilamatas, ¿no? Por ejemplo. Y en la crítica de Enrique Vilamatas hay una frase que me gusta mucho que dice cuando oscurece siempre necesitamos a alguien. No me acuerdo de eso. Qué bonito. Cuando oscurece siempre necesitamos a alguien, Igual en esto somos un poco cerdos de manera no comunitaria, pero... No sé si lo dirá por el momento del casting de párpados igual también. Puede ser. No sé, no me acuerdo de esa frase, pero habría que pensarla, ¿verdad? Cuando oscurece siempre necesitamos a alguien. Sí, o los ocasos de los que hablamos también. Los ocasos. Los ocasos también, cuando se va la luz igual necesitamos a alguien con el que hablar, ¿no? Sí, no me acordaba de eso. Bueno, pues... Ah, qué bien, me alegro un montón. Quería preguntarte para una próxima película qué es lo que te movería seguir el... Porque esta, a mí me ha parecido que... ¿Esta ya? Sí. Me ha parecido que tenía mucho de... Aparte de los colaterales que era azar, mucho de investigación programada, ¿no? Entonces, ¿qué te movería ahora encontrar un nuevo misterio que desentrañar? ¿Seguir ese azar que te ha abierto nuevas ilusiones, vamos a llamarle obsesiones o como quieras, de seguir adelante con alguna de lo que ya tienes o quieres hacer otra cosa completamente distinta que es lo que te mueve? Pues no, realmente no lo sé, ¿no? Porque podría ser buscar ahora otro objeto misterioso. En ese libro, por ejemplo, de Buñuel, hay una cosa muy parecida. Buñuel habla de un gendarme en San Juan de Luz que le ha tratado tan maravillosamente bien que le regaló un sable, una espada de Toledo. ¿Quién será ese gendarme? ¿Dónde estará? ¿Tendrá su hijo todavía el sable? Es buscar otra vez un objeto oscuro del deseo en la misma zona, ¿no? Podría parecer un calco. O sea, a mí, esa plantilla que yo aplico muchas veces en mi trabajo en las ciudades visibles es igual, es vamos a buscar algo pero vamos a entretenernos en el camino. Entonces, puede ser otra excusa. Vamos a por la espada buñuelesca de Toledo que tiene un gendarme en San Juan de Luz. Me parece que tiene sus componentes, ¿no? Seguro que encontramos cosas alrededor, ¿no? Igual podría ser, no lo sé, ¿no? Pero yo creo que sería muy parecida, pero tampoco me importa. Eso del calco, las ciudades visibles, ese trabajo de fotografía, son siete retratos de ciudades donde, como os contaba lo de las cabinas de Londres, siempre, pues sí se aplica un poco, no sé, como si fueras un sastre, tú ya tienes tu corte, ¿no? Entonces se aplica ese corte a las diferentes ciudades. Pero luego hay variedad, ¿eh? Además de ser el mismo sastre, cada una produce un traje diferente, ¿no? De alguna manera. Gracias. Gracias.